Buenas tardes, bienvenido a la tercera sesión de la Comisión Institucional de Protección Civil de Bomberos, a iniciar el día de hoy en el mes de diciembre del 2018, programada a las 2 de la tarde en la sala de la Comisión Institucional de Protección Civil de Bomberos. Me voy a permitir hacer el orden del día, y para los primeros de asistencia, ciudadano Héctor Vina López, presente, ciudadano Magisterra de la Torre Carvajal, ella en un momento nacional se integra, ciudadano regidor Víctor Salud de la Torre Hernández, ciudadano regidor de Metro Tejeda Melano, y ciudadano José Antonio Becerra González. Hemos como invitado al doctor Juan Bamos-Acuña, director de Protección Civil de Bomberos. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Y a todos ustedes también, gracias por su asistencia y su puntualidad. Como en la ausencia de nuestros secretarios relatados, que en un momento más integral me voy a permitir hacer la propuesta del día, que en su caso, aprobación. El orden del día es el número uno, registro de asistencia y de adquisición del coro. Número dos, propuesta del día, que en su caso, aprobación. Número tres, bienvenida por parte del presidente de la Comisión. Número cuatro, toma de concentración iniciativa de número dos, no, posicionio de uno, propuesta del deseo, que en su caso, aprobación de la Comisión. Número dos, que en su caso, aprobación de la Comisión y de la Comisión. Número dos, que en su caso, aprobación de la Comisión. Número dos, número uno, número uno, número dos, número tres, 20, 90 y 10, que en un año, 18, por parte de la Comisión. el cual va a ser de nuestro conocimiento realizado por parte de su ciudadano de la unidad de la estatal de protección civil y cojero para conformar al Consejo Municipal de Protección Civil y Cojero Punto número 6, el moral número 172 de la unidad de protección civil y cojero fundado por la licenciada de la unidad de protección civil y cojero donde hace misión a la solicitud presentada para licenciada Mariana Léctrica Gutiérrez, Presidente Municipal por el doctor Moreno Sacoña director de protección civil y cojero que en el mismo tiempo solicita en el ejercicio número 202 la compra de un ventilador automático que es utilizado para la aplicación de los pacientes graves que son cargados en la unidad como punto número 7 Fundo de Comunicaciones Iniciativa 1 05-18-1 por parte de la licenciada Lucía Lorena Jópez Villalobos donde remite el punto OF-BPR-2127-LX-61-17 proviniente de las cosas que se ha hecho en el ejercicio de la licenciada Lucía Lorena solicita el secretario de la partida de los recursos institucionales en el proyecto de presupuesto de la licenciada Lucía Lorena y la licenciada Lucía Lorena a todos los municipios como por el tiempo que este oficio iba de ver la licenciada Lucía Lorena como vamos a regresar la licenciada Lucía Lorena memorando número 2 en elelo solicita el progresista la alerta de la guerra de la negra de las flores secretario particular mismo que decidió que parte de la dependencia de la protección civil de Quilombinas en donde se solicita en el sector de un espacio de 18 metros cuadrados dentro del parque del centenario para la construcción número 19 para dicha dependencia como punto número 9 solicitud número 077 guión protección civil diagonal 18 suscrita por el Dr. Robert Ramos Acuña, director de protección civil y bomberos, dirigido por el director de servicios médicos, fiscales y ecología, donde soliciten el periodo de préstamo un ámbito para estar disponiendo de 24 horas de un para la febrera de este año que van a tardar a este tiempo de la dependencia de la protección civil. Como punto número 10, en tus baños, como punto número 11, los dos. Yo les quería a los compañeros que están lechados en el orden del día puedan saberlo. ¿Me acuerdas? Nosotros salimos bien. Bienvenido. Nuevamente, bienvenidos a mis compañeros que se han leído a los compañeros que se han leído a los compañeros que se han leído a la protección. La verdad es que su participación y usted en el descubrimiento en esta comisión es muy nerviosa, por eso les doy a los estudiantes. Gracias a los estudiantes. Vamos a pasar al punto número 4. Gracias. 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 Lo que se quiere es eso. Estar preparados ante cualquier tipo de situación. Esa es una de las funciones principales que tiene el Consejo. Al mismo tiempo, cuando nosotros queremos trabajar a punto del proyecto y el consejo también se reúnen para dar cierta aprobación, este le da más fuerza para poder bajar los recursos necesarios. Y aquí que cita a la unión para la integración del consejo es la señora presidenta. Ella es la que tiene que decir un tiempo al que va a dar. Y hacer la invitación también a un representante del Estado. En este caso puede ser el comandante que está destacamentado aquí en base 8 de San Juan, o puede mandar el director de la unidad estatal a un representante de allá. Regularmente siempre lo hace aquí en el Estado en base 8 de San Juan. ¿Se han de cuenta, Batañal, para que se conformaran a la verdad? ¿Qué es lo que está haciendo haciendo el cambio en la administrativa o haciendo el cambio en las instituciones de las instituciones? Pues son los movimientos que tienen que ser de ya, de pronto, de inmersión, porque siempre, en cualquier tipo de competencia, el consejo tiene que guardar la batuta, que va a ser el centro rector para que no haya duplicidad de detención, o si no hay un solo coordinador para que venga todo lo que hay en la iglesia que hay en la iglesia que hay en la iglesia. Y ahí están contempladas todas las asociaciones y agrupaciones que entienden a los municipios de ese tipo de desartes. ¿Cómo sigue esto? Es algo que ustedes saben. Sí, por ejemplo, la voz contante es el presidente y el presidente y el presidente y el presidente de cualquier tipo de desartes son los que llevan la responsabilidad de la CIA y a grupos de todos los tipos. Sí, porque inclusive, pongo el ejemplo, cuando el año pasado, con el este, con un huracán, no, 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 el este, que estaba por entrar a que tanto movimiento, así son, Sedena, Patricia, Patricia, la Sedena, la Policía Federal y otras instituciones gubernamentales vinieron y se recordaron bien claramente con nosotros y le dijeron, venimos a coordinarnos, venimos a ponernos a sus órdenes, a sus órdenes, o sea, y ellos tienen un rango de milicia, de recambio, la indicación del gobernador y de la redacción de este, vaya a Tepatitán y póngase en las órdenes de las asociaciones viviendas, de las partes, de los municipios, de los municipios, de los municipios, y no, si el municipio está enterado, está, lo que se les, entonces puede ser bien que sirva el consejo. Entonces vamos a solicitar las personas que nos van a conformar para... Sí, para que haga la... la... la administración. Ahí viene y creo que hay un comando en el sorteo para que... Sí, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo con este... este punto lo votamos para que se conforme el concepto municipal de atención civil y que se sea solicitado para que... ...bóximamente por el... el... el que tiene que ver... ...o de residencia o de... ...el que tiene que ver... ...mitracionados en los documentos. Sí. Un comparato de... Ya. Ya. Perfecto. Entonces, el siguiente punto... ...que es el número 6... Perdón. Eh... Quien va como... ...director de la unidad estatal... ...es el... ...dómeno... ...no sé si tenga alguna... ...lista cultural... ...es Víctor Hugo... ...comanda... ...verdad... ...se los investigo y se los paso... ...porque... ...yo siento que para... ...lista... ...no tiene el camino... No, pero el trabajo... ...no tiene que ver... ...no tiene que ver... ...no tiene que ver... ...no tiene que ver... ...todo... todo... ...todo combina el cívico... ...y él les va a decir... ...quienes son los clientes... ...ah... ...no tiene que ver... ...así es... ...tan persona tiene que ser así... ...ya se puede... ...porque la presidencia... ...y ya solicita... ...todas personas... ...para ahora sí... ...a conformar... ...de... ...ya... ...nos vamos a... ...básicamente... ...de aprobar... ...no... ...en las intervenciones... ...no, no... ...nos... ...es que... ...nosotros... ...acemos... ...aquí... ...pondremos... ...que... ...está... ...más o menos organizar... ...y... ...tá... ...ahí está... ...está... ...quién es el... ...secretario... ...y... ...sí... ...sí... ...está... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no extraordinario para robar un dinero que ya estaba ayer horario, que si no lo utilizamos antes del 30 de diciembre, se pierde y se regresa. En ese mismo estado estamos, entre otras cosas, el Centro de Atención y Controctanismo. No se estén en los miembros del DCDC, ahí está partida, ahí está aprobado por Camilo. Y también si no se roja antes del 30 de diciembre, se va a perder. Sería algo triste que eso pasara, porque ya está aprobado, y porque no nos hemos juntado para explicar eso también. Lo importante de ahorita, doctor, es ver si ya está aprobado, y ya sé lo que hizo la señora presidenta, también, o sea, si ya está aprobado, o ella fue y checó al más fiscal que ha estado, o a la federación, y le dijeron, sí está, pero es cierto que Camilo lo puede, y que hay una comisión que lo maneje nada más para darle la gana. Si ya está aprobado, ya está, nada más que ustedes me traen, son, es una buena cantidad, por ahí está el dinero, yo no he tenido acceso a esa información, pero si lo tiene la información aquí en el camino de Marci, sí está, se solicitó cada tipo de aportes a Camilo y también, y fueron datos millones de pesos, porque fueron como cuatro millones, cuatro o cinco millones, y están ahí, y si no los deslogamos, seguro que yo entiendo, se nos van a ir, porque dicen, ¿no conocen nada de esto? No, sabía que una de las regidoras, está Manny, Manny Gómez, porque ella estuvo muy, este, emocionada en tocar ese tema, ¿verdad? Este, no sé hasta dónde abarcaría su proyecto, pero era una de las personas que murió muy, muy, muy metidas en la cuestión de las federaciones, de los caninos. De hecho, yo quiero comentarles que en un principio, la administración pasada, yo estuve elaborando como coordinador regional de Neucoxonosis, y me integré a varias regiones aquí en esta sala, para decirles, destruir el problema, es un problema grave, es un problema fuerte, porque tenemos el virus rádico circulando aquí en la región, aquí en Tejo, el virus rádico se encuentra, cuando se presente un caso de rádico, va a ser, si no detectamos el tiempo, es mortal, es mortal por necesidad. La cadena de transmisión está también ya organizada, de los animales silencios, en una cuarta parte de los oídos que los pusieron en el virus de la rádica, el único animal que no puede, porque los oídos de la rádica se pusieron los oídos de la rádica, y ese tenemos aquí a nuestro alrededor. Entonces, una vez que algunos de los animales agrega al animal de compañía, perro, sobre todo, carros, al ratito vamos a tener problemas con el humano, porque es fácil que lo pueda pasar. Por eso siempre las empresas han usado esas campañas de vacunación dos veces al año, y todo el tiempo estamos con bomberos, estamos con protección civil, estamos con varias instituciones para que nos den la vacuna, y también que tiene un barco, está vacunando de infecciones, y es el virus también. Porque queremos hacer el fascismo, pero si ganas tan protegidos, aunque lleguen a ser moridos, los animales silencios, no nos tenemos problemas. Hay muchas agresiones, tenemos en promedio unas 50 agresiones, por cada tres meses, 50 agresiones de los animales a las personas. Algunos de ellos, en esta semana, quiero comentarles que hemos pedido tres agresiones graves. No, afortunadamente, aquí en el municipio, sino uno en Arandas, uno en Alcatín, y otro en el baile, de agresiones a dos niños, directamente caros a los animales. Los niños son, los esposos son, asuntos graves. Por lo que el baile, el desprendimiento casi completo del brazo, que hay parte de la cara. Entonces, de una forma u otra, siempre vamos a tener problemas de los animales a las personas, y nos toca a nosotros vigilar a las personas, a las personas. Uno de los, de las cosas importantes para los municipios, es el funcionamiento de lo que le corresponde al municipio en la protección de estas comunidades. Independientemente de que quede toque dentro de esas presentaciones, yo pienso que lo urgente es ver en qué condiciones de ese dinero, donde se puede empezar a probar, que nos dijera, en este caso, el síndico, la presentamos, oigan, ¿cómo lo hacemos para ir a sacar su listado? Necesitamos que lo intentamos sacar y todo. Así como hicimos el ganar los 38 millones de pesos para estas otras, que dijeron, bueno, aquí está ese dinero, la gran acuerdo de camino, y que se vaya a mejorar ahorita. Pues eso es lo que siempre se pasa rápido. Y decirnos, ¿cuántos millones de tracción? ¿Cuántos millones de tracción? Nosotros nos va a ayudar muchísimo para hacer eso, para el municipio, es que no necesitamos la oportunidad de buscar una partida para este, porque ya la tenemos ahí. Si no la pudiéramos, en ese caso, ahora sí ve de una manera de que otra partida del presupuesto de ingreso en 2019 podemos dedicarle un dinero para esto. Porque ya cambió todo, si no lo que hacemos ahorita, cambia el Estado, el gobierno, el Estado. Cambia la federación, y van a cambiar las reglas de juego otra vez. Ese sí nos va a perder. Mi grupo de diciembre quiere ver ese dato, gestionar lo más que podamos ahorita, si nos dicen, sí hay que hacer esa petición. Entonces, hacerla también a la reunión extraordinaria de Javier, porque sí, la verdadita, la plena, la parto, tenemos cuatro millones y fracción de pesos, pero creo que esa información puede tener algún lugar aquí. Si no la tiene, el doctor Ramos, la va a tener, de repente, el trapón, como coordinador de neología, o de repente, aquí, se veía por algo así, con mis partidos, pero sí, la pregunta sería, la voluntación es de que... Así es. Entonces, en este punto, lo tomo para que sea certificado, lo que corresponda, es decir, ver si ya está, ese dinero que ha encontrado, ya está asignado, no si no lo haces. Así es. Me parece. Gracias. 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 ¿Cuál es la intención? Gracias. 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 ¿Qué es la más pequeña? ¿Qué es la más pequeña? Es suficiente. Hay de cinco, de diez o de veinte. Gracias. matsado de transporte de personas? Al darte. La. De la que solicita pues a. Ah. Yo no más pregunté Están de aquí para nada. ¿La que existían es la de. La pertenece de todas las razones? Sí, me adelanto un poquito. Platicaba con el señor Armando Bautista, y dice, Doc, ¿a la hora le puso le hiciste el apoyo? Háblanos. Un incidente o un accidente, no me dice a qué horas. Claro, de noche, de noche. Veinticuatro horas. La otra. Sí, es cierto, sí me da el apoyo. La semana pasada tuvimos un incidente en la casa habitación. Inmediatamente mandé a buscar, alguien que le pueda avisar a Parque, si me tienes que necesito urgentemente el apoyo, porque tengo, tenemos un incidente en casa habitación. Se fueron muchachos en la motocombre, pasan bomberos, y me aventó, compomos la pipa, ya se pide, llegó, una hora después. Yo le digo que no me presten el apoyo, sí, a Estepa, o a Estupar, los generales. No lo pido que yo sonar con la motobomba, y detrás de la motobomba salga la pipa, para estar abasteciendo, hasta dar una hora, a que venga, porque yo sé que las tienen, ellos también, cargas, está trabajando, en la línea, en la línea, en la línea. Y ese tiempo, y ese cuando nosotros tenemos, ya se van, ya se quedó la casa, la 13 años. Entonces, gracias a Dios, no lo voy a caer en manos. Yo quiero decirles que quiero decirles cómo es el pedido, porque el tratamiento, antes no se ubica, teníamos pifas de 8 y de 17 de los públicos, así que no hay pifas de 16 más. Si te lo ganarán, ¿por qué no te dices vueltas y vueltas también? El único problema del documento es que dice Esteban y Segundo, no te puedo dejar una pifada de 22 dólares, porque no tenemos, lo que tenemos, lo tenemos en el taller, y se están ocupando, evidentemente, por ejemplo, a los ciudadanos donde la están trabajando. No hay. Entonces, ¿para qué la petición? Pues es que yo la mando, yo la mando porque al final tenía que recordar de ellos. Yo no sé de dónde o cómo se pueda hacer o sacar. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la petición sería en ese sentido. Yo creo que es, yo necesito, o sea, lo que necesitas. ¿Y en cómo está? ¿A qué se la diga? No, no. La salida petición, pero no le pido, que sea de 16 metros cúbicos. Creo que son las que tenemos. Yo no conozco que teníamos de 20 tantos metros, no sé si de 20 tantos metros cúbicos. Pero no de 20 tantos metros cúbicos. Creo que las que teníamos antes eran nada más de 8 y de 16 metros cúbicos. Entonces, que tú fueras específico. Yo necesito estar típico, pediciendo tus cúbicos y hágale como quiera. Si está, la haya o está de acá, bueno, yo hice mi petición, que te sirve de una forma u otra para decir, bueno, yo ya pedí, no le han dado nada, por actas, por mangas o por muchas razones. Pero de una forma u otra, tú me impriste por pedir lo que tú necesitas para tu trabajo. Si no te lo hagas, ya no estás muy concluido. La verdad es que le hagas. Pero sí, importantísimo, es que, volvemos a un mismo don, la justificación que te dan, de que está descompuesto el taller, bueno, cuánto cuesta la realidad, y por qué está, a lo mejor, por una llanta colchada. Entonces, no es justificación. A eso, a eso, a eso, yo le digo, o sea, para no dártela, a lo mejor tú decís, sabes que a este le falta un libro, no, pero a este no, no, la necesidad es mucho mayor, el beneficio a lo que tú no estás, digamos, que es la justificación que le hagas. No, yo quiero así, qué le pongas así, hombre, que veas con armazos y no lo dis. Oye, hermano, a ver qué tiene, desde el parque virtual que tú tienes, dan cuatro, quedamos un letra, cinco, dos, cinco, una, diecis, por lo que yo manejo. Y si dices, sabes que no tengo ninguna en funcional, pero tengo tres en taller, bueno, qué es lo que necesita, carme en el taller, ah, le va como, pero no quiere llan, pero no quiere hombre. Entonces, con la atención a hacer, necesitamos que le compren llantas para que esté funcional de esa tienda. o sea, yo más bien te diría que fuera un poquito la atención más práctica el brazo para que te la diga a la trompa, saliendo de compromiso no parece ni algo que ya me le digo yo necesito esto para mi función, para mi trabajo yo voy a entrar así y me dices pide una de cuatro, una de ocho mejor de ocho, mejor de ocho o de dieciséis hay tantos de dieciséis entre más eficiente sea para que resuelvas un problema y si tú la tienes a ratito y costaba nada más arreglando una batería que no funciona pues esa es una cosa si no queda, no queda no queda, no queda de hecho, ahora presenta este juicio está dirigido a la red de sus pedicologías con la propuesta de nosotros y es muy interesante que lo pasen a la comisión para que los que les quieran con la red de la crisis yo quiero agradecer para que los escuchantes quieran tener Sí, no sabía. Sí, porque lo que decía Armando es que no tengo ahorita, es decir, traemos todos trabajando y ya, la austeridad del gobierno. Pero sí tiene, sí tiene, ahorita es el principio. Creo que al real no es nada más trabajando. ¿De los talleres cuántos hay? No sé cuántos tenga ahí aquí, están. No sé, yo creo que estos están ya. Entonces hay que ver primero, es que lo importante es ver para ser prácticos. O sea, tú no las puedes sacar porque no las han reparado, o sea, le están separando el recurso. Pero ¿cuál es la parte de la compañía que va a funcionar? Eso es, no las, yo no las digo, quiero que está. No, pero, todo está bien. Y en este caso, ¿está en la pedra para tener ahí por si disponemos el recurso? Sí, es que, vaya, la persona que maneja la motobomba, es más difícil a veces manejar la motobomba que manejar la motobomba. Así es. ¿Por qué? Porque, inclusive en la pipa, en un momento dado, cuando yo quiero ya apagar el, o sea, por ahí, ya apagar el dron, este, el dron se coge por arriba, pero por abajo, ¿está en el sentido? Entonces hay que echarle agua al que agachar, ¿verdad? Y ahí, y entonces los de los muchachos, los de los muchachos, los de los muchachos, ya saben cuáles son los técnicos. Sí, sí. Y entonces, el dron se sugerió, yo te la llevo, yo te la tengo y te conecto, pero yo no voy a saber todas las demás técnicas. Entonces, esa es una demostración. Y ahorita estamos pidiéndola, cuantitáneamente, pero una de las acciones que va a ir más adelante es, ¿un bombero le explica a no bombero? Sí. Sí, ahorita lo tienen para enseñarte nada más por este subiesco, por este subiesco, por este subiesco, por este subiesco, por este subiesco. Es que el estén y empezó también. Y por eso, la inorgencia de ver, yo creo que lo importante sería, mi punto de vista es, echarse la banca con armando, ir a servir mis pares y ir a la calle. Es lo que tienen que hacer. Si están inservibles, pues ya lo van a proporcionar, se van a hacer el barrio alimentario también. Si están inservibles, si se les puede dar a ver cuántos, oye, este cuadro, por cuánto se ha caído. Pues, la re funcionalidad para que tú lo tengas, para que lo tengas a tu servicio. Y qué bueno, yo voy a esperar que tienen las tareas permanentes dentro de todo el año. Y, nomás, yo no puedo acordar, ahorita sí, denle al doctor lo que salga. Nada más por salir del paso. Nomás porque tú pides para pedir. Oye, yo quiero que tú lo tengas para un beneficio, para un barrio. Pero también si tenemos, en esta junta vamos a ver mañana, el que dé de baja un carro, un unizado. No sé lo suyo. ¿Para qué no tenemos en el tallero que paga un espacio? Si tenemos tres pipas que no funcionan y no sirven para nada, pues también hay que pedir que se deje de baja. Yo quiero ser más pragmático en ese sentido. Y decir, bueno, ¿para qué estamos llenos de cacharros que no sirven? Pues no necesito que tú tienes. Pero también, en la dos cuenta, no, en otras administraciones, que ahora tendrán que asfaltar un mínimo. Mas, sin embargo, tú decide la dejar de impulsionar. Y cuando no funciona para, pues se pone. Y estamos hablando de pipas que no, no cuesta para nada. Si ahí se decide que el área de la talacha debe que tiene y hacer un presupuesto de arreglarlo, pues estamos manosos también. Por eso yo propongo, señorito, esta decisión, primero, o sea, de entrada a probar que tenga su pipa a la mejor lo más pronto posible, porque el esteático, si se entiende, se sabe lo dice. Si la volvemos la situación, igual plano, pues nos comentemos de, yo me, yo como parte de servicios, o parques y jardines, yo también voy a pintar los jardines, ¿no? Entonces, si la pipa estuviera parada ahí, todo el tiempo, acá no traen pipas, pues hay que mover, prestenla porque acá como que se me andan secando todos los jardines, todos los jardines, entonces, si se le va hacia el revés, pues sería el problema para nosotros, a ver cómo le hacemos. Yo para mí es, el punto es, uno, checar qué hay dentro del taller, si hay algo que se puede pagar, vamos a ver si no, vámonos. Y la otra va a ser el compromiso, lo mejor, o ver las formas, o sea, le damos a ver si se puede comprar algo nuevo, marquinar eso, algo, eso sí nos hace falta mucho, no decirte que le damos toda la sala. Entonces, si hay que buscar las formas, no dejarlas así como que, pues hay una pipa, ¿no? Si hay buenas imágenes, pero si es interesante tener ya un poco más de equipo para dar mantenimiento al municipio, en general, yo así lo veo. O sea, no te da miedo, pero no mata aquí, es que mata acá, y entonces hay que ver de dónde podemos pegar partecitas y ver cómo funciona. Entonces, hasta como patrocinadores, todos tenemos un movimiento por esas partes, una parte que da el municipio y otra una expresa, y hacer algunos cambios, pues no es sentido para mejorar, o para empezar a decir, oye, ya me lo negaron, o sea, la primasa que ha, si no tiene que ser triste. Eso para empezar, por ejemplo, el doctor no vaya a taler y dice, a ver, ¿qué es que pasa? Oye, está que me atrapando, ya debe de tener que hacer ya. No, pero si se va a operarme. Entonces desperdicias también. Y no se va a poder mirar. ¿Ncle Agenda? La gente me la conciencia, pero yo digo, para mí, si a mí no tienes un partido de invierno más en la... Pero, en tanto de menos ahora, si me quedan dos, dos, diez, dos... Es otro lugar que lo tengo, ¿no? Una pregunta técnica que a lo mejor me es positivo de esto. Cuando ustedes van a ver un centro, ¿le hablo automáticamente apoyo a la pipa o se puede hacer antes de que llegue? A nosotros, si nos reforzan pastizar, nosotros no. Hay técnicas para manejar los diseños. Podemos manejar el otro diseño, que es el montafuego, ¿verdad? O sea, incluso hasta se le prende en una parte para que el juego viene de casa, se toquen y... Ese es el montafuego. ¿Verdad? De ver lugares, vamos a meterle agua, ¿verdad? O meter líneas, ¿verdad? Este... Son técnicas. ¿Verdad? Pero... Si, cuando nosotros nos recortan una casa... Cuando nos recortan casa de habitación o vehículos... Ahí no nos vamos a decir... Oye, se toquen la pipa, se toquen. No, vamos a meter pipa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos... ¿Verdad? ¿Verdad? Porque una casa se nos prende... En un... Dos o tres. Un dos por tres. Y un vehículo... Nos puede hacer la disposición. Y la onda radiactiva... Alcanza bastante. Entonces... Tenemos que entrar... Y ahí vamos... Cuando es pastizal... No. A menos de que el pastizal... Este cerca de una bodega... Ahí sí... Cuando llegas... El primer respondiente llega... Dice... Tenemos cerca vehículos... Aguas... Hay que estarle con todo. Tenemos cerca una bodega... Hay que estarle con todo. Es también que se tiene que ir al fin. O como lo dejamos... Y a ver con las personas... Es que estarle aquí limpio, ¿no? En este punto... Este número 9... Si están a favor de votar... Que el doctor... Vuelva a hacer una... Petición del doctor... Que el doctor... Es decir... Hacer una... Nueva petición... A... 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 Y... A... Y... Que... Que vaya... Que... Que se pueda... Reparar... Su... Presto... Que se hace... La... ¿No? ¿No? No. 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 No, y ya sobre eso es decir, es este vehículo que hasta si lo puedes poner en la casa de control de más o sea lo que fuera, que te quiera roto de más o de más o menos quito, o sea todo daño. Si no hay ningún vehículo, pues de todas formas, petición, es decir, no hay ninguno, pero sí decir que para que no pueda ser. De acuerdo. Sí. Gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo en ese punto o en tal momento? Gracias. El punto número, y bueno, se dedica con nosotros a la señora. Ah, gracias. Gracias. Pues si quieres también vamos a el punto. Sí, el punto directo. Bueno. Esa es la oportunidad. El punto 10 que se refiere a puntos varios. Sí, puntos varios, no sé si alguien quiere exponer algún punto o algo. Bueno, no habíamos ningún punto para ir a tratar Nos vamos al punto número 1 Siendo las 3 30 15, 30 horas Bueno, estamos por terminada Estamos por terminada La comisión de potencia civil y bomberos La sesión número 3 Y agradecerles a todos por su asistencia Gracias Gracias por la pregunta, muchas gracias Muchas gracias